Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Al programa viene un enorme, viene un gigante de la matemática, de el YouTube, de las redes sociales, del TikTok, las plataformas que ustedes se imaginen. Ha enseñado matemática en la calle, en la plaza, en diferentes lugares. Su metodología ha sido adaptada y ha sido, sí, prestada por varios profesores en diferentes establecimientos educativos del país y también del exterior. Está con nosotros Cristian Apasa, les decía, un gigante, un enorme. ¿Cómo le va, Cristian? Buenas noches. ¿Cómo está, Don Inbar? ¿Todo bien? Un gusto estar en su programa. Es una cosa de locos. Solamente lo veo por la tele y a veces hablando, dialogando, charlando temas muy importantes. Solamente te veo por el TikTok. Por el TikTok, redes sociales, ¿no? Sí. Qué grato estar en su programa. Dime, ¿cómo has logrado tantos miles de seguidores a través del TikTok, a través del YouTube, a través de las diferentes plataformas? ¿Cómo lo has logrado? Mire, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Soy marquetero. Yo estudio los algoritmos de cada red social. La matemáticas, juntamente, los algoritmos complementan muy bien. Es decir, yo veo el comportamiento de cada red social, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, el algoritmo se complementa en un sistema de ejes, donde, incluido con las matemáticas, podemos ver el comportamiento específicamente de TikTok. Por ejemplo, no sé, le ha debido pasar a usted que sube un video hoy, puede ser que sea viral, ¿sí? Pero mañana sube, tal vez, el mismo video, ¿sí? En diferente hora, pero con otro texto, o con otro diseño, o con otra línea gráfica, y no puede pegar. Entonces, ahí influye mucho lo que es el algoritmo, el comportamiento de cada red social. Juntamente con eso, las matemáticas y con el método que yo tengo, ha complementado para que yo pueda llegar a agarrar y poder llegar a que la gente pueda ver mucho más, ¿no? Y me pueda, pueda ver, tener la posibilidad de ver mi método que tengo, ¿no? Y eso creo que es lo que más va a pegar. Seguro por eso, cuando estoy por el YouTube, estoy escuchando Cumbia, es un ejemplo, un mal ejemplo. Cuando escucho Cumbia, entonces, las siguientes canciones me van adoptando, me van insinuando que tengo que escuchar Cumbia, ¿no? Es decir, si usted busca, por ejemplo, en YouTube, no sé, como dice Cumbia, entonces el algoritmo reconoce que a usted le gusta ese tipo de género de música. Entonces, ya ve sus gustos, ¿no? Ya ve a dónde se va la línea que a usted le gusta. Entonces, hay mucho. Y YouTube es una de las plataformas muy difíciles de crecer. Es más, son muy exquisitos, ¿no? Es decir, que sube un video, primero tarda 24 horas para que pueda hacer una evaluación, si verdaderamente es un contenido bueno, pero puede ser de diferente contenido, si es bueno, en buena calidad. De cocina, de matemática. De lo que sea. De armar una bicicleta y no sé cuántas cosas. Por ejemplo, el estudio que tiene ahora se puede hacer un video, entonces influye mucho la calidad, influye mucho lo que es el audio que utiliza y la animación que utiliza, y influye mucho de cómo es el dinamismo que usted utiliza para lo que son los videos que va a ir realizando. La matemática ha sido adoptada, ha sido prestada. Ahora, incluso sin ninguna autorización, uno ve el video y puede meter a la clase con una tableta, con un celular. ¿Te sientes celoso? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes con profesores que están en distintas partes del país adoptando este tema? No, no, no me molesta. No soy envidioso, ni nada más. Si algún profesor o algún docente catedrático, no sé, me dice, ¿sabes qué? Veníme, no sé, enseñame este método, digamos, de trigonometría. O, por ejemplo, en la Facultad de Economía, Análisis Matemático 1 o Cálculo 1, con todo gusto. Pero, a veces, en lo que es el género de profesionales, a veces sí hay mucha envidia, ¿no? Entonces, el que me dirá, digamos, no sé, don Iván es bueno, digamos, para cálculo 1. Entonces, ay, ¿cómo le voy a pedir ayuda? ¿Qué me va a decir gracias a mí? Celoso. Celoso, ¿no? No, claro. Entonces, sí, entonces, nunca, yo veo eso, ¿no? Aquí en Sucre, que es un poquito, pero en La Paz, por ejemplo, ¿no? Han venido, cuando estuve en la plaza, han venido profesores, catedráticos, y me han felicitado. O sea, estás sintiendo más celo aquí que en otro lado. Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí nadie, pero en La Paz han venido a la plaza. Es más, me han presentado, me han dicho, mira, Cris, yo también he hecho mi libro, te lo regalo, revisalo, por favor. Entonces, yo decía, y así complementamos, pero qué bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no lo sé todo. Es más, yo le preguntaría, ¿qué es todo, no? Las matemáticas y demás. No, no lo sé todo, porque cada día se... Claro, ahorita podemos crear unos 100 ejercicios, planteamiento de ejercicios, ¿no? Entonces, si tendríamos que saber todas las matemáticas, yo creo que nunca terminamos. Bien, ¿por qué las matemáticas se han convertido, o la matemática, como dicen ahora, en mis tiempos decíamos matemáticas, la matemática se ha hecho una materia tan complicada, tan difícil, rehuye. Hay varios jóvenes que ahora no tanto, pero en mis tiempos la matemática siempre nos asustaba, siempre preferíamos otra cosa a la matemática, a la física o a la química. ¿Por qué? Es que, a ver, si retrocedemos un poquito a que sea un análisis. ¿Quiénes dictan clases? Los profesores, en el caso de colegios, profesores. Sí. Pero, ¿quiénes son los profesores? Por ejemplo, esos profesores han pasado por la etapa de sexo de secundaria, a que antes se llamaba cuarto medio, recordar. Sí, claro, claro, yo soy de cuarto medio. De cuarto medio, yo también soy de cuarto medio, pero hemos pasado por esa etapa de decir, ¿qué carrera voy a estudiar? Y en épocas anteriores, he hecho como una encuesta, los papás decían, ¿no? Tienes, hijito, entrada normal, tienes trabajo seguro, pero no se fijaban las aptitudes, las habilidades, las destrezas. Y si tienes la vocación de ser catedrático, en este caso ser profesor, ¿no? Entonces, imagínense que ese profesor haya estudiado en la escuela normal de maestros por obligación y haya culminado, que son varios. Entonces, ahí... ¿Qué está transmitiendo? Entonces, tienes, no solamente la pega segura, tienes un fracaso seguro. Y hay muchos que no les gusta. Conozco profesores que han dejado su profesión porque no les gusta. ¿Cuál es el gancho para que te guste, para que a los hijos les guste, para que a los profesores les guste, a los directores, a las autoridades les guste la matemática? Porque la matemática seguro nos está atendiendo a un futuro mejor, mejorcito por lo menos. Sí, sí, sí. Las matemáticas te ayudan a razonar, a pensar y no a memorizar. Le doy un ejemplo de logaritmo, un ejercicio ahorita a usted. Por lo menos va a tener la posibilidad de pensar o recordar. Pero si, digamos, y va a una situación, se le presenta ahorita una situación, no sé, X, entonces está analizando, el cerebro se está acostumbrando a eso, ¿no? A razonar, a pensar qué es lo que o cómo va a actuar. Entonces, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Dime, ¿qué es lo que más difícil te ha encaminado en todo esto? ¿Qué es lo más difícil que has encontrado? ¿Qué piedra has encontrado más difícil en todo esto? ¿En las matemáticas o en el entorno? No, en todo este emprendimiento, porque hay emprendimiento de redes, la matemática. Sí, la matemática es un vehículo, pero has recogido por tanto lado. El tiempo, el tiempo es mi peor enemigo, porque me gustaría ir a todo lado, pero no puedo. Por ejemplo, hoy día me han llamado, no sé, y mando un fuerte abrazo para entrar a la FEXPO, para entrar desde el Banco Unión, tantos bancos, entidades de empresas, y no, tengo un principio, que yo estoy para ayudar, no para lucrar. Entonces, no pueden lucrar con mi marca, o sea, es decir, mi marca, mi nombre. No, pero un ratito, o sea, lo que me dices es algo preocupante. Bueno, no tan preocupante, me alegra, porque lo que pasa es que antes se veía la bonita, que no está mal, ¿no?, pero siempre con vestido corto, la modelo, ¿no?, muy bien peinadita, bien pintadita, pero ahora hay otra tendencia, o sea, de lo inteligente que es la matemática, ¿no?, está logrando esa tendencia. Sí, es que mi contenido es académico, ¿no?, no es, o sea, y por ejemplo, yo lucho con eso. ¿Usted ha habido entrar a TikTok alguna vez, o tal vez hace pocos minutos, hay videos de 10 millones de reproducciones que tienen en 15 minutos? Sí, que un perrito es moviendo la cola y ya está. O si no, las damas. Sí, 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 ha dicho de eso. De eso. Entonces, yo tengo que buscar la parte pedagógica, la parte de metodología, que le guste, estrategia, que vea otro video más aparte de ese, y que aprenda y que guste de las matemáticas, y sobre todo, que deje de odiar las matemáticas. A eso iba. En realidad, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se compite ante tanto TikTok? Porque mayormente es mostrando el cuerpo, en espejos, que no sé qué, que esto, que lo otro. Que no está mal, ¿no? Es su respeto, yo respeto. Yo no sé, no sé, pero lo que pasa es que mostrando el cuerpo, mostrando las partes íntimas, a menos que esté en anatomía, a menos que esté en anatomía. Pero no es eso, lo sabes, lo sabes que no es eso, ¿eh? No es eso, precisamente. Pero dime, ¿cómo se compite contra tantos glúteos, contra tantos goles, y se compite con la matemática algo odiado, aburrido, que siempre fue así, ¿eh? Pero, don Iván, eso ha sido mi preocupación antes de subir mi primer video. O sea, yo estaba, o sea, todo era eso. Contenido, comedia, eso, veía los, no sé, tantas cosas. Y mi preocupación es si el estudiante de escuela, colegio, la universidad, odia matemáticas y entra a TikTok a desestresarse. Imagínense ver matemáticas. Entonces, mi preocupación era eso. El tema también es la forma, ¿no? La O, eso. Aquí en Bolivia y en Sucre, que mando un fuerte abrazo a los profesores, hay capos, ¿sí? Tal vez es muy vulgar decir capos, pero es capos. Usted le da un escrito, se lo resuelve. Está, sí. Pero, a ver, dígale que le explique. Ah, no, eso es complicado. Eso es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que complementen, que sean ellos, ¿no? Que le expliquen con sus métodos, cómo son ellos, estrategias, buscando la manera. Listo, ya le hicimos. Haz de sacerdote, ¿te parece? Haz de sacerdote. Te voy a hacer una confesión. ¿Por qué a mí no me gusta la física, no? Resulta que en el colegio levanté la mano y dije, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Entonces, me malinterpretó el profesor. O sea, es decir, el profesor me malinterpretó. Lo tomó de mala manera, ¿no? ¿Para qué sirve eso? No, no, no fue. O sea, ¿para qué sirve ese 2 más 2, esa ecuación? Caída libre. ¿Para qué sirve? O sea, para hacer un puente, para medir los metros cuadrados de la cenámica que uno va a poner en un ambiente, etcétera. Eso es lo que había preguntado. ¿Cuál fue la respuesta? Ramos, fuera de la clase. Entonces dije, entonces esto no me va a servir absolutamente para nada. Me dedico entonces a la comunicación. Pero esa era su oportunidad de su profesor para poder desarrollar y agarrar y decir, explicar con lujos y detalles, ¿no? Y ahí me hace recuerdo otro problema que sucede en los colegios. Ojalá que cambie algún momento. ¿Ah, no le gusta física? Entonces, vayas a derecho. ¿Ah, le gusta matemáticas? Vaya tecnología. ¿Ah, le gusta leer? A medicina. Pero ¿bajo qué parámetros llegamos a decir eso? Entonces, y a ver, y como usted le ha pasado, pasa a muchos. Esa es la, usted le ha dado una oportunidad al profesor para que usted le desarrolle. Tal vez si le iba a dar una respuesta con fundamentos y bien explicado, usted no hubiera sido comunicado. No, me ha dado la oportunidad para que me vaya a comprar un caramelo al kiosco. No, 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 no entendía absolutamente nada. Por eso mismo digo, ¿por qué han sacado la estadística? Porque había una materia de estadística en la carrera de comunicación. Si ahora nos volcamos al periodismo, vamos a encontrar, por ejemplo, periodismo de datos que está todo el tiempo marcado con estadística, con números, además, con mucho Excel, por ejemplo. O sea, me parece algo absurdo que saquen la matemática de la carrera de comunicación. ¿Tú qué opinas? No debería. No debería. Es más, yo le pregunté, ¿pero por qué? Es más, tendrían que explicar matemáticamente por qué están llegando a sacar del programa analítico de la carrera de comunicación. Tendrían que explicar. Es más, el director o la directora de carrera tendría un consejo universitario, tendrían que explicar, pero con lujos y detalles y con fundamentos, y matemáticamente por qué están llegando a eliminarse. Bueno, matemáticamente no creo que lo puedan explicar. Se puede, se puede. Es más, yo he despejado muchas dudas, igual, no sé si pueden ver en mis redes, he despejado muchas dudas sobre la vida cotidiana. No lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Claro, sí, en lo cotidiano, sino para que uno estudia la matemática, no es lo cotidiano. Hay experimentos, por ejemplo, de los niños en kinder, en el jardín, de llevarlos a comprar, ¿no? O sea, un boliviano que 80 centavos que el 20 centavos, bueno, gira, gira por ahí. Nos ponemos a bailar, ¿te parece un ratito? Una cumbia, ¿te parece? Una cumbia. Una cumbia. Por favor, porque esto no solamente se hace con matemáticas, sino que la gente le encante, le guste. Y bailando uno puede entender mejor. Esta es la cumbia matemática constante, el truco es de la tabla que te enseño un instante. En la tabla del 3 hay una clave importante, divide un cuadrado en 9 cuadrantes. En la primera fila rellenamos puros ceros, en la segunda fila el número primero. En la tercera el 2 y para completar el tablero, llenas del 1 al 9 y está listo compañeros. En la tabla del 4 el truco es muy sencillo, apelamos cuadrados como si fueran ladrillos. 3, 2, 3, 2 y solo es necesario hasta tener 4 pisos. 3, 2, 1, 0 y contales que estos trucos son geniales. Luego del 0 al 8 intercalamos los pares y mientras bailas cumbia aprende con tus familiares. La tabla del 5 es fácil de terminar, solo son dos filas que debemos completar. 0, 1, 1, 2 y 2 y en la miércoles para vos. 3, 3, 4, 4 y 5. Tenemos un albrín y la segunda fila resolvemos sin trabajo. Intercala 0, 5 empezando desde abajo. Más por más, 10 más, 10 más, 10 más. ¿Y cómo así se te ocurrió una cumbia, dale chispa a todo este asunto, que las multiplicaciones, que las divisiones y todo? El RKT es muy pegajoso, ese ritmo es el RKT. O sea, como elegante, todo ese tipo de rap. Eso se llama RKT. Ese ritmo no nos puede utilizar a nosotros, ¿no? Nosotros hay que utilizar ese ritmo para enseñar. Claro, claro, claro. Entonces, yo la ve, dije, no estaba de moda elegante hace 4 meses, 5, claro. Y le dije, ¿por qué no puedo hacer? Y tengo amigos raperos, tengo, a mí me gusta mucho el rap improvisado, rimando. No sé si has visto el freestyle. Claro, claro. Bueno, a mí me encanta, yo me veo todo. Está muy de moda ese ritmo, además entre los jóvenes, entre los chambios. Es más, pienso viajar también al exterior para ir a ver un evento así, porque lee mucho. Eso, muchos pueden decir, pucha, es malo, pero para improvisar, tienen que leer mucho, demasiado. Es un talento que tienen aquí, deberíamos dar apoyo a eso, ¿no? En el primer contacto que me hicieron, me hicieron los colegas de la radio, me dijeron, bueno, tienes que entrevistar a Cristian, me dijeron, es profesor. Y todo el mundo creyó que eras profesor, no eres profesor. No, no soy profesor. No, no soy profesor, soy licenciado en Administración de Empresas. No eres profesor, pero eres profesor. Sí, se puede decir, sí, sí, o sea, transmito mis conocimientos. Claro, no tienes el título, pero ahí estás, ¿no? Exacto, pero soy licenciado en Administración de Empresas, pero con la vocación de transmitir y enseñar mis conocimientos. Dime, ¿dónde has viajado ya? A enseñar, ponerte ahí en la placita, porque eso es lo que haces, ¿eh? Bueno, estuve en la Ciudad de La Paz, estuve en Santa Cruz, estuve al modo de ir a visitar a mi familia que vive hace 25 años en Argentina, ellos justamente... ¿En Argentina también has enseñado matemática? Sí, me fui invitado por el consulado y también por el... no me acuerdo su nombre, es que se encarga de todo en Argentina, es una de las autoridades. El embajador, sí, que había sido el ex-rector de la San Simón, me hizo una invitación y di clases a la colectividad boliviana, y ahí he visto otros problemas. Siempre veo situaciones, ¿no? La gente cuando va al exterior se dedica a trabajar mucho y descuidan a sus hijos. Claro, pero uno más uno en español, estoy haciendo dos, en inglés también, en chino mandarín también, bueno, eso es una gran ventaja que uno se puede entender con números, ¿no? Sí, 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 estuve dando esas clases gratis en el consulado, han venido la colectividad boliviana, han venido en buses y demás, me aprecian mucho, me ha sorprendido mucho, me habían sabido conocer mucho, han venido argentinos, han venido los youtubers también argentinos de matemáticas, tengo relación, o tenemos contacto con un profesor de matemáticas que sí hace lo mismo, pero trabaja con el gobierno, con cualquier gobierno que entre, es muy grato, o sea, es muy bueno agarrar y compartir, tengo pensado también traerlo aquí para poder dar, a mí me gusta, y tengo también contacto con el profe Julio, esto de las redes sociales me ha abierto mucho, hemos tenido mucho contacto con muchos youtubers académicos, matemáticos a nivel mundial, es más, tenemos un grupo de profesores. Bueno, ¿qué opinas que un estudiante, un alumno pueda tomar el problema y buscar respuestas en el YouTube? Porque ahí hay profesores, no le gusta uno, puede saltarse a otro, puede saltarse a otro y puede encontrar una voz femenina, una masculina, joven, mayor, etc. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinas de ello? Están en las plataformas digitales y no están en las universidades. Bueno, dame números, ¿cuántos seguidores tienes en el YouTube? En YouTube estoy con 660 mil suscriptores. Ajá, que es una plataforma difícil de crecer, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, ¿no? Ya voy a llegar a, ya mi objetivo es llegar a un millón para tener la placa botón dorada, ¿no? Bueno, YouTube, ¿cómo vas con el Facebook? Más de 120 mil seguidores. Ya, en YouTube, digo, perdón, Facebook. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Estás en Instagram? Claro que sí, más de 115 mil seguidores. Bueno, ¿y otra plataforma? ¿TikTok? Estoy con un millón 700 mil seguidores. Bueno, entonces, ¿tikTok es la plataforma que va a derrotar a Facebook? Si sigue así, porque el objetivo es ese. TikTok está haciendo ahora, se puede subir videos de 10 minutos. ¿Y cuál es el objetivo? Derrotar a YouTube. Y YouTube ha sacado los shorts. ¿Y cuál es el objetivo? Derrotarlo a Google. Ha salido otra plataforma china también, que se llama Kuwait. No sé si ha visto. No, es igual, es igual, es más, está pagando. Aquí en Bolivia paga. Entonces, quiere derrotarlo a TikTok. Y Instagram también, porque ha sacado los reels. Facebook también ha sacado hace poquito. Ha sacado los reels y están subiendo. Todos le quieren derrotar a TikTok. Yo le digo yo, a TikTok lo llamo Pablo Escobar, porque todos lo quieren bajar. Pero nadie puede. Bueno, dime, no estás en la plataforma que acaba de comprar, Musk, en 4 mil millones de, 44 mil millones de dólares, Twitter. ¿Estás ahí? No estoy ahí, porque no soy de agarrar, porque más para comentar, armar polémica y demás cosas. A pesar que a veces doy mensajes muy duros sobre temas educativos, pero no, no estoy en Twitch. Más me dedico a hacer video. Bueno, lo que pasa es que en el Twitter, bueno, se dice además que hay una red social para cada quien. No todos, tienen que estar en todas las redes sociales. Bueno, está bien. Los políticos y los periodistas vivimos en el Twitter ahí todo el tiempo. Dime, Cristian, Cristian ha pasado un gigante de la matemática con nosotros, de la enseñanza, sin ser profesor, pero le enseña muchísimo. Dime, ¿cuáles son los próximos retos tuyos, de tu empresa, de tu marca? Mi objetivo es ahora, voy a sacar una tiradera, voy a sacar. ¿Qué es eso? Es un rap que hace rimando, hace rapeando y habla sobre algo que es real. Por ejemplo, yo voy a sacar, o sea, dos años ya tengo escrito. Voy a contar la vida estudiantil desde pre-kínder hasta que sale profesional. ¿Por qué van a la escuela? ¿Por qué van al pre-kínder? ¿Por qué se tienen que levantar temprano? ¿Por qué el profesor llama a entrevistas? ¿Por qué el mejor día del profesor son cuando hay entrevistas? ¿Por qué cuando van al colegio o a la escuela no se le encuentra el director? ¿Por qué los profesores no utilizan metodología? ¿Por qué cuando llegas a sexo de secundaria, estás a un almuerzo familiar, los papás te obligan a que estudies medicina, ingeniería civil, arquitectura o contadoría? Porque si llegan a decir gastronomía, dicen, ¿acaso para ser cocinero tienes que estudiar? Hay un bajón. ¿Por qué cuando entras a la universidad, la universidad ni siquiera te da orientación vocacional, orientación profesional, y solamente te toma un test, que en 10 minutos o 15 minutos, donde no te identifica nada? Después sabes profesional, eres estudiante destacado, has cumplido la función de ser estudiante, te dicen tomar tu título académico, título de provisión nacional, anda a buscar trabajo. Y cuando vas a buscar trabajo, antes de entrar a un examen de competencia, ya se sabe quién va a ganar. Y la mamá, ¿cómo se siente? Va a ser la revolución, ¿ah? Yo creo que ya está todo, ¿no? O sea, de hace bastante tiempo lo tengo bien armado. Bueno, a propósito de la gastronomía y la matemática, ¿cuántas pizcas será un kilo, no? ¿O porque una pizca? ¿Cuánto será un kilo? ¿A cuánto será una pizca? ¿No? Es que vivimos dos tiempos, ¿no? Cuando vas por azúcar, te venden un kilo. ¿Sí? Cuando vas a comprar papa, ¿en qué te venden? En una ropa. En una coartilla. En una coartilla. Cuando dicen, bueno, ¿cuántos kilos de harina? Bueno, un kilo de harina. ¿Y cuántos de papa? Bueno, una cuartilla de cuartillas. Cuatro cuartillas para hacer, ¿no? Y a veces... Increíbleas conversiones. Sí, sí. Y eso pasa mucho. O sea, y veo, ¿no? Y a veces el varón, o sea, nos hacemos engañar, ¿no? Y por el simple hecho de que supuestamente que está mal, la mujer tiene que saber, ¿no? Entonces vamos al mercado y decimos, si una ropa, aquí te estoy dando, te muestran, ¿no? Y esa vez te muestran, entonces... Y no sabes qué te muestra. Y no, no sé si alguna vez la ha pasado. No, claro. La verdad me pasa igual porque esos son balanzas. No, no, yo tengo mis remanas así con marquita. Con marquita, entonces hasta aquí tienes que hacer todo. ¡Sarca! Sí. Y eso son vías cotidianas que sí se ve, se ve, se ve, entonces... Pero para eso, por ejemplo, a las personas que preguntan, ¿y para qué sirven, pues, las matemáticas? No te dicen, ¿y para qué no sirve el logaritmo? Términos semejantes, multiplicación de expresiones, jerécto, producto notable, factorización máximo, común, divisor... Enseguida, enseguida te hago una prueba de trigonometría aquí, enseguida, enseguida. Dime, quiero saber tu opinión. Tocaste ya el ejemplo. ¿Por qué casi el 50% de los estudiantes que salen del colegio están viendo a la universidad a derecho o medicina? ¿No te parece preocupante el tema? Siempre he planteado eso, pero nadie me hace caso. ¿Nadie te tira bolilla? Por ejemplo, tengo un proyecto, ojalá que muy pronto, lo único que necesito es un poco de capital, es traer un electroencefalograma para ver mediante las ondas cerebrales cuáles son las aptitudes y las habilidades y destrezas que tiene cada estudiante. ¿No lo podríamos hacer con un examen? No, no, no. No, eso es ir adentro. Es adentro, o sea, la mente, o sea, la mente no te miente. Ya. Por ejemplo, ¿y cómo va a ser, no? Se le pone, digamos, a Don Iván, se le pone el electroencefalograma y ahí va a ver una pantalla. En la pantalla va a agarrar y, digamos, se le muestra, ¿no? Con el aparato. Si le muestra ahorita una mujer, desde una, sus ojos, sus ojos, van a abrir. Pero si le muestra un libro, o sea, la reacción, ¿verdad? Entonces, con las diferentes profesiones y perfil profesional de cada carrera, vamos a ver cuáles son sus aptitudes. Pero no va a ser, pues, de 15, 20 minutos, va a ser casi alrededor de, con ese electroencefalograma, de dos a tres semanas. Bueno, excelente. Es un proyecto que tengo, ¿no? Bueno, de los sueños también, ¿no? Esa es mi idea. Cuidado que la universidad se lo esté agarrando, ¿no? Es va a ser la primera clínica a nivel nacional. Dime, la última, bien complicada. Ahora, ¿el independiente tiene posibilidades o no? Mentira, no me... Probabilidades tiene, ¿no? Tiene, tiene probabilidades, pero depende, como le decía, depende de otro. De otro estado. Y ahí, el otro también depende del otro. Depende si mete más goles que el otro. Bueno, son complicaciones. Complicación. ¿Qué son las trigonometrías? Explicame en dos palabras. A ver, las trigonometrías están conformadas por un eje de coordenadas, el eje de las abscises y el eje de las ordenadas, donde se puede ver un triángulo, ¿qué tipos de ángulos? Clarísimo. ¿Qué te parece si mejor lo explicamos con un video? Claro que sí. Te agradezco mucho que hayas venido y, de manera primicial, entonces, estrenamos las trigonometrías. ¿En qué mismo viene? Guainito. Guainito. Un calampeadito. Un... 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 Un zapateado, ¿no? Bueno, ponemos y nos ponemos a bailar, ¿te parece? Claro, claro que sí. Te agradezco mucho que estés. Muchísimas gracias, Don Iván. Eres enorme, ¿eh? Muchísimas gracias. Te admiramos mucho. Muchísimas gracias, Don Iván. Cristiana Pazza, cara de estos mitos, la trigonometría. Basta, por favor, no llores, si los ángulos te están matando, si los ángulos te están matando, corazón. Si quieres saber cuánto es el no, corazón.